Música Hemos recibido un gran apoyo por parte de Proeza. Actualmente nos están dando mucho apoyo para todos los requisitos que se debe de cumplir en todos los procesos de planta y no solamente para un pescado entero eviscerado, sino para otras presentaciones, darle un valor agregado a nuestros productos. Esto simboliza que nosotros damos ese atractivo, ese valor que otras personas no pudieran dárselos y ser más competitivos en el exterior con productos 100% nacionales. Con estos programas que ha implementado el gobierno, nosotros sabemos de que podemos salir adelante a pesar de que venimos careciendo de muchas dificultades en el pasado. El gobierno le ha apostado bastante al agro, nosotros lo hemos vivido en carne propia como planta de proceso, hemos recibido apoyo, permisos que han tardado años, hoy por hoy han sido bastante ágiles al otorgarnoslo. Y por eso es que nosotros confiamos en que a futuro, sin lugar a dudas, el gobierno nos va a apoyar porque ese es el deber ser de él y lo hemos visto como eso. Nos vamos a dedicar a producir alevines para mantener la trazabilidad que es necesaria para el producto de exportación. Desde que comenzamos a producir alevines hasta que llevamos el filete o el pescado entero a su mesa. En gobiernos anteriores comenzamos a hacer el proceso, un proceso que estuvo bastante, vamos a decir que engorroso. Se tardó como tres años la adquisición, bueno no la adquisición porque al final no terminaron con el proceso, sino fue hasta que entró este nuevo gobierno que las cosas se han agilizado de una forma abrupta, digamos. Como el gobierno ha venido a apoyar y hacer esos pasos engorrosos, hacerlos pero lo más sencillamente posible. Agradecemos al gobierno por el apoyo que tiene para todos nosotros, al presidente de Proeza por la visita que ha tenido para nosotros, por ponerse a nuestra disposición a trabajar junto a nosotros. Su palabra dice, háganme trabajar y eso, ¿qué más puede pedir uno? Nos está brindando todo su apoyo. Bueno, de hecho ya nos han apoyado un montón con lo que fue la adquisición de los permisos de la planta, ¿verdad? Pero ahora vamos con nuevos permisos, lo que es lo de la planta de alevines. Gracias a Dios y a la intervención del presidente Goche y del nuevo gobierno, que las cosas se nos están haciendo sencillas. En el 2000 yo emigré para Estados Unidos por la simple razón que, bueno, no había mucho trabajo aquí. Y me salió la oportunidad, tuve la oportunidad que me dieron la visa americana y pude viajar con toda mi familia junto. Y bueno, tengo 20 años de vivir en Estados Unidos, ahora estoy tratando de hacer un negocio aquí. El propósito, generar fuente de empleo para la gente que no tiene y pueda tener algo, no llevar algo a su mesa. Y este gobierno que ha entrado el gobierno Bukele lo apoyamos mucho porque este presidente sí se ve que va a trabajar por nosotros los pobres y nos va a ayudar a salir adelante. Gracias a él tiene muchos proyectos y tenemos mucha fe en él que vamos a salir adelante. Estos 30 años que pasamos, que por eso mucha gente hemos emigrado a Estados Unidos, es posiblemente que hoy las cosas van a cambiar aquí. Y están cambiando, se ve mucho progreso y mucha ayuda. Y le damos gracias al presidente Bukele por eso y a su esposa. Nos encontramos ahora en el Cantón El Águila del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, en una empresa del grupo Tacachico, que han decidido hacer producción de alevines aquí en la zona para ser una de las nuevas productoras de alevines aquí en el país. Nosotros como PROESA, tal como nos ha encomendado nuestro presidente Nayib Bukele, venimos a ofrecerle nuestro apoyo para que toda su tramitología salga a tiempo y que no haya atrasos y que sea un proyecto de mucho éxito.